Hola a todos, bienvenido de nuevo, aquí estamos un día más en Project on Boy, Build 34.15, ha salido una actualización, bueno, salió ya la semana pasada una actualización del Project on Boy, con muchos cambios, muchos arreglos y bla bla bla. Entre lo más destacado viene para el multijugador, en el cual ahora si han añadido la opción así tipo Minecraft, como yo la llamo, Minecrafteriana, de que si todas las personas que están dentro de una partida se acuestan al mismo tiempo, la noche pasa más rápido. Cosa muy interesante y que no he probado y que tengo muchas ganas de probar, porque ya sabéis que muchas de las cosas que le he criticado yo al multijugador es el hecho de que por las noches no puedas hacer nada, te la tengas que comer sí o sí, y no puedas hacerlas pasar más rápido. Bien, ¿qué más? También quiero decir que estoy en la versión 1.4.6 del Vanilla Patch, que ha salido este pasado lunes, que, bueno, añade, pues no recuerdo que añade cosas del tema de la limpieza, de la higiene, nada importante ni especial. Cierto, que yo estaba mordido, no me acordaba de eso, y por cierto llevamos 3 meses y 7 días que después me lo decís. Y 73 kilos, uf, cómo está la cosa. Vale, al final del último vídeo lo que hice básicamente fue leerme, creo, no sé si me leía algún libro, no me acuerdo ahora mismo si me leía algún libro fuera de cámara, pero sí, es verdad que ordené esto un poquillo. Bueno, ordenar. Bueno, ya veis que aquí no tengo todo el conglomerado de basura que tenía, lo he ordenado un poquito por aquí comida, por aquí libros, por aquí herramientas, por aquí todo lo de electrónica, etc. Vale. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer hoy? Vale, por cierto, quiero decir también que... Vale. Todo esto me lo dejé aquí porque es lo que me voy a llevar en mis aventuras. Vamos a ir a saquear la... Hoy lo que quiero hacer es irme hacia allá, hacia el norte, para saquear aquellas cobertizos que vimos, que realmente, por cierto, las patatas... Vale, están bien. Que vimos que... Yo dije que no me sonaban de que estuvieran ahí, pero sí, sí estaban. Estuve mirando el PZMap, la página de PZMap, y efectivamente siempre han estado ahí. Lo que pasa que, como no es una zona por la que yo suelo pasar habitualmente, pues claro, no me sonaba. Bien, más cosillas. Vamos a ver qué tengo por aquí. Que llevo sin tocar el ProYoYoSombois desde el último vídeo que grabé. No lo he tocado. Así que estoy un poco perdido de la vida. Vale, pues... Bueno, lo que digo. Vamos a ir hacia allá. Vamos a... A darnos una vueltita, a ver qué conseguimos ahí en esos... En esos cobertizos. A ver si conseguimos alguna receta de trampas, que es lo que más me interesa. Vamos a dormir para pasar la noche. A ver, teníamos todo aquí. El hacha, efectivamente, por si acaso. Martillo, palanca, me la llevo para intentar desmontar cosillas y traérnoslas a casa. Palos de madera para hacernos más estacas. Y poquito más. Vale, quería decir también... El país de las almádenas. Tres almádenas, un mogollón de hachas. Y aquí tenía el tema de las medicinas. Vale. Quería decir también, efectivamente, que Suijin, el autor del Vanilla Patch, ya en la anterior versión, en la 1.4.5, añadió lo de eliminar las cenizas que quedan de los zombies cuando los quemamos los cuerpos. Pero, el único problema es que simplemente las podemos eliminar. Ya sabéis que lo he comentado en algún vídeo. Bueno, vamos a lo que vamos. Cuando quemáis un zombie, o se quema por fuego, ya sea porque lo hemos quemado nosotros, o se ha quemado él al pasar por algún incendio, se queda un montoncito negro, que son las cenizas. Esas cenizas, actualmente, en el juego normal, solo se pueden quitar con la almádena. Pero, le propuse a Suijin que se pudieran quitar con una pala. Lo más normal del mundo, es lo más lógico, con una pala. Bueno, pues ya esto lo había comentado en un anterior vídeo, que dice que lo iba a mirar porque le parecía buena idea, y que iba a intentar que pudiéramos tener esas cenizas para intentar hacer algo, como por ejemplo, ¿qué era lo que me había dicho? Abono para las plantas. Bueno, finalmente, no sirve para absolutamente nada, pero podemos quitarlas con una pala, si tenemos una pala, y así no vamos degradando la almádena, usándola para quitar eso, que al fin y al cabo da igual, porque la almádena tiene bastante durabilidad. Pero bueno, ahí está implementado, y ya dijo que más adelante mirará la posibilidad de hacer algo, porque era un poquito complicado el tema de conseguir cenizas, tenía que añadir un icono nuevo, bla, 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 bla. Así que bueno, por lo menos ya está eso implementado. ¿Qué más? Creo que aquí me faltó por mirar algo, con el tema de la almádena, seguramente. Ahora mismo no me acuerdo el qué. Pero lo voy a obviar de momento. Vamos a lo que vamos, que es esos cobertizos, que son una fuente interesante para conseguir recetas. Además también quiero, mientras vamos por aquí paseando, en dar las gracias a todos los que estuviste en el directo del domingo, en el directo de People Nice, los llamo así porque bueno, hasta que consigamos un nombre un poquito más sugerente, para todos los que estuvieron, y aportaron, y se lo pasaron bien junto con nosotros, con Linfo, con Noirsus, con Sahiel, con Daniel Páez y con SJ. Espero que os haya servido pues para conocer un poquito más a todos estos simpáticos hombrecillos y mujeres. Noirsus y Misha, que siempre se me olvida nombrar a Misha. Espero que los pasara ahí bien. Ya dije, haremos más, haremos más directos de ese tipo, porque creo que son interesantes para hablar, para comentar nuestras impresiones, lo que pensamos nosotros, más allá de lo que es el, abro comillas, youtuber, sino la persona en sí que está detrás de aquí, del que hace los vídeos y tal. Entonces puede estar interesante hacer ese tipo de directos, y así interactuáis más con nosotros que en un gameplay normal y corriente, ya sabéis que, por lo menos en mi caso, yo estoy más pendiente de lo que juego, que muchas veces de vosotros. Y gracias a Dios que tengo a la señora secretaria, para que me ayude para esos menesteres, porque si no me sería muy difícil haceros caso. Bueno, pues eso que he dicho, eso, que gracias a todos por estar. Vamos a seguir por aquí. Y también quería comentar, por aquí creo que había un cobertizo, sí, aunque este no sé si ya lo había mirado. Quería comentar que estoy planteándome desactivar el Cargo Back. El Cargo Back es un mod interesante, pero creo que está ultra cheto. Creo que es demasiado desequilibrante, porque te puede llevar muchísimas cosas. Y vamos, ya lo habéis visto en los pocos vídeos que llevo por ahora de la serie. A mí, por ejemplo, me parece muy roto el tema del Cargo Back. Y eso que hay otras mochilas que son muchísimo más exageradas, aunque el Cargo Back. A ver, ¿por aquí había algo más? No. Vale, ahora mismo... Sé que había que seguir más arriba, pero sé que había algún más cobertizo por aquí. Aquí hay otro, vale. Y quería verlos todos. A ver si no me falta ninguno, me he dejado ningún atrás. Así que posiblemente ya para el siguiente vídeo sí que desactive el Cargo Back. Porque, ya digo, es que es muy exagerado. Por cierto, otra de las cosillas que metieron en la última actualización del Project On Boy, en la 3415, es que... Que, por cierto... Ah, vale. Es que se han aumentado el nivel de zoom, tanto de lejano como de cercano. Ahora tenemos más nivel de zoom. Fijaos que podemos acercar muchísimo y alejar muchísimo también. Creo que le han añadido... Pues no sé si... Algún puntillo más. Algún nivel más. Antes eran, creo que, dos niveles, tanto para arriba como para abajo, pero ahora lo han... Hecho bastante más... Vale, aquí no he entrado. Bastante más exagerado. Linfo agradece ese cambio. Porque le gusta jugar con el zoom muy cerca. A ver... Hombre, el zoom muy cerca está bien para cuando... Estamos dentro de casa. Puede estar bien. Eso sí. Clavos. Me lo llevo. Carbón. Me lo voy a llevar. Voy a aprovechar el carbón que vaya encontrando por aquí. Esto ya lo he leído, vale. ¡Opa! Sí, sí, os estaba escuchando, mamones. Ese ya me lo había leído. Esto es la iglesia, vale. Esta es la otra iglesia, ¿no? O es la misma de... Ah, no, esta es otra. Vale, esta es la capilla que hay por aquí. No quiero saber nada de ella. Y una casa cheta. Vale, esta es la zona por donde estuve. Creo. No estoy muy seguro. A ver, ¿qué hay aquí abajo? ¿Esto qué es? Esto tiene pinta como de garaje. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. ¿Qué me interesa? Esto no es nada. Vale. Pues entonces tenemos que seguir por aquí, por esta carretera. Hasta que encontremos los cobertizos. A ver por aquí. A ver si encontramos recetas. ¿Qué es lo que más me urge ahora mismo? Por el tema de las trampas. Quiero hacer trampas. Trampas, trampas. Vale, este es el vecindario. Creo que está más arriba, sí. Esta casa suele ser de las típicas que suena alarma. Siempre que te metes aquí. Vamos a ver. ¿Por aquí había alguno? Nope. Y por aquí... Vale, es aquí. Es aquí. Es aquí. ¡Ostras, Pedrín! Iba ciego mirando la valla y me he ido contra los zombies directamente. Vale, es aquí. Es justo el vecindario que hay aquí adentro. Es el que tiene varios cobertizos que los quiero mirar todos. Todos para mí. A ver si encontramos recetas de trampas, sobre todo. Las demás me dan más o menos igual. Yo quiero de trampas, de trampas. A ver si podemos hacer las trampas de aves. Porque ahora mismo me urge el tema de la nutrición muchísimo para subir de peso. Porque si no... Lo estuve comentando con alguien que ahora mismo, no sé si fue en el grupo de Steam. El cual ya sabéis que estáis todos invitados. Que ahora mismo el juego... Una barbacoa de carbón. El juego está puesto de tal manera al tema de la nutrición que acabas muriendo de hambre. Porque cuando llegas a 30 kilos, como no estés bien alimentado, empiezas a perder salud. Y visto lo visto como está el juego, acabas perdiendo hambre, acabas perdiendo peso constantemente. Porque conseguir comer 1500-2000 calorías diarias cuando ya llevas partidas muy largas es complicado. A ver, por aquí, ¿qué hay? Es el siguiente, este no es. Así que venga. Es este de aquí ahora. Este vecindario es el que tenía algunas... A ver si era por aquí. Algunos cobertizos, lo que pasa que... Exacto. Y garaje. Lo que pasa que ya veis cómo está esto. Creo que aquí me había metido. Ahora el problema es matar toda esta gente. O moverlos para que se vayan marchando. Sigamos a ir con cuidado. Y con paciencia. Otra cosa que han cambiado también es el sonidito de cuando conseguimos un punto de experiencia. Me tengo que curar eso. Que antes sonaba muy a la ligera el tema y ahora parece que lo han cambiado. Me cachis en la leche. ¿Otro racuño? Pero... Dejadme tranquilo. ¿Me han racuñado en un sitio que ya tenía racuñado? ¿Cómo va el rollo? Bueno. Eso pasa por estas cosas, claro. Venirse aquí en plan... Venga, fiesta. Y otro racuño. Muy bien. Muy bien. No me va a dar tiempo aquí. Bueno. Vamos a ver. Vamos a pirarnos de aquí. Madre mía. Y no entiendo el por qué... Ah, claro, claro, claro. Vale, vale. Lo he entendido. Iba a decir que no entendía por qué tengo tan poca fuerza al empujar los zombies y no tengo ningún estado aquí de cansado ni nada. Es por el puñetero rasgo de bajo peso. Me ha quitado fuerza y, claro, eso se nota en las peleas con los zombies. Y encima también me añade ahora el hecho de que soy más propenso a lesiones. Pues, imaginaos. Me ha dado un racuñazo y ahora a rezar de que no estemos infectados. Vamos a ver. A ver, tú. Vale. Cúrate. Esta la quitamos. Y vendamos. Y esto para ti. Ahora tengo que comer para poder ver... Mira, ahí me había dejado una almádena. No sé si había entrado en ese cuartito, pero ahora lo vamos a mirar. Ahora tengo que comer a ver si estamos infectados o no. Vamos a ver. Terminamos con estos dos. Otra mochila. Esto para ti. Vamos a hacernos unas de estos más vendas por si acaso. Cuchillo, porfa, please. Y vamos a ver. Vale, aquí no había entrado. Ok. Primero vamos a comer. Cuenco. Ensalada con patatas. Más patata. Y la última patata. Comemos. ¿Cómo está el tema de la alimentación? Bueno. Tengo que hacerme otro más para tener el buffo porque si no tengo el buffo no me sube la salud correctamente. Así que venga. Tengo bastantes patatas así que no hay problema. Y otra más. Pero vamos, que no me gusta. No me gusta la situación. Estas cosas... Estos errores son los que al final acaban haciendo que se pague caro el asunto. Por cierto, otra cosa que han cambiado, que lo voy a enseñar ahora. A ver, la alma de aquí. Es los iconitos estos de aquí. Que los han puesto ahora sí más bonitos. Nos ahorramos un clic. Antes había que dar clic y clic a lo que quisiéramos hacer. Ahora no. Ahora nos sale ahí esa especie de menú contextual. Cosa que se agradece. Todo lo que sea ahorrarnos pasos o clics, pues bienvenido sea. Me está subiendo bastante bien la salud. Así que es probable que estemos sanos. Pero no me voy a hacer ilusiones. Jobar. El norte está infestado de zombies. A ver. ¿Veis? Tengo muy poca fuerza. A la hora de empujarlo. A ver. Vale. Ok. Ok. Y te toca a ti ahora el premio. Venga, ahí tú vente para arriba que si no, no sé a quién saqueo y a quién no. Vale, tengo que seguir comiendo un poquito más. Para poder seguir teniendo regeneración de vida. De salud. A ver. Oigo zombies por todos lados y no sé dónde están. Bolsa no tiene nada. A ver. A ver que venga esta señora para acá. Mientras vamos a ir cogiendo una patatilla. Ok. Nada. Más patatas. Y más patatas. Y nos lo comemos. Venga. A ver. Mochila. ¿Tiene algo dentro? ¿Eso qué puñetas es? Un polígrafo, creo. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Nada. Ropa interior. Vale. Ey. ¿Tú qué tenías? ¿He visto un bate? Vale. Bueno. Llegamos al momento crítico. ¿Estaré sano? ¿No estaré sano? Bueno. Yo creo que sí, ¿no? Está subiendo bastante bien. Pero bueno. Nunca se sabe. Clavos. Más clavos. Sano. Oh. Menos mal. Quitamos esta venda. Claro. Esta es la que tiene el sangrado. Por lo tanto. Va a estar siempre sucia. Constantemente. Aquí. Y vamos a ver qué teníamos por aquí. Aparejos de pesca. Todo muy lógico. Y a ver. ¿Por aquí había abrillo? No, ¿verdad? No. Vale. Pues venga. Vamos a intentar ir a la zona que quiero. Que es la que está. Por aquí abajo. ¿Qué hace ese zombie, por favor? Para intentar. Lootear esto que había por aquí. Que son los cobertizos. Así que despacito. Vamos a ir usando el control. Bueno. El clic derecho. Para no ir llamando mucho a la atención de los zombies. Esto sí me lo llevo. Y poco a poco. Nos vamos adentrando. Matando poquito a poco los que veamos. Con paciencia. Evitando grupos grandes. Dicho esto. Joder. Qué pasada. Qué pasada. A ver. Uf. Que va. Esto es una zona muy complicada de saquear. Con toda la cantidad de... De... De bichos que hay aquí. Como diría el info. Bichos. Vale. Por aquí. ¿Qué hay? Nada. Para ti. Anillo de compromiso. A ver. Los rapiditos. Por favor. Nada. Ya se ha montado mucha fiesta aquí. Y estoy que no me la juego. No me la quiero jugar con... Con tonterías. Así que vamos a intentar sacarlos para acá. Voy a ir por la izquierda. Porque... Uf. No está la cosa para tonterías. Aunque por aquí creo que por la carretera ya había alguna horda. Está, está. Ese se queda ahí o me va a seguir. Vale. Vamos a probar suerte por aquí. Aunque ahí... Con tanto árbol no me... No me gusta jugármela. Uf. Ya que él me sigue también. Ups. Lluvia. No mola. Me quedo sordo. Vale. Ahí hay uno de los sitios que quiero saquear. Pero esta casa se escucha aquí. La quinta sinfonía de Beethoven. Qué escandalera. Madre del amor hermoso. Y el arbolito este. A ver. Tranquilidad. Y buena letra. Vale. Otro más. Otro menos. Un abrazo. Encantado de conocerlo. Bueno, aquí está. Este creo precisamente que ya lo habíamos saqueado. No estoy muy seguro. Pero aquí creo que ya entramos con prisa. Y a ver. ¿Qué había aquí? Electrónica intermedia 3-4. Me lo voy a llevar. Aunque creo que ya estos libros los tengo. No estoy muy seguro. Electrónica para expertos. También me lo voy a llevar por si acaso. Y vale. El primero en la frente. Aquí no hay nada. Siguiente. Ese que está aquí al lado. Vamos a ver. Despacito. Se resiente. Los FPS se resienten aquí un poquito. Yo lo noto. Seguramente en el vídeo se notará también un poquito. Porque la aglomeración de zombies que hay aquí en los alrededores. Tiene que estar bastante guapa. Vale. Esta era la puerta. Oh. Pues no. Pensé que esta puerta. LOL. Este no lo he leído. Este sí. Esto para acá. Este carbon para acá. Esto me lo voy a leer. Esto para ti. Tú que tienes un bolso con nada. Esto para ti que ya no me hace falta. Y ahora sí. Nos vamos. Vale. Ha dejado de llover. Por fin. Menos mal. Aquí suele haber librerías en esta casa. Voy a intentar entrar a ver. Vale. Suele que estar aquí y no están. Bueno. Pues nada. Pues ya veis. Es que no me salen alarmas. No me salen alarmas. Tranquilo. Que te van a salir todas de golpe. Ay Dios mío. Vale. Estos se han quedado aquí mirando la basura. Debe ser que hay algo interesante ahí. Porque se han quedado ahí un poco. Oh. Mira que bien. Vale. Vamos a aguantar aquí. Qué bien. Un zombi especial. Vamos a pillarlo. Hostia. La alarma se escucha altísimo. Un zombi especial. Vale. Tranquilidad. A ver qué tenés. Tú por aquí. Leche, pan, rodillo, sartén. Vale. Esto sí lo cojo para saber cuánto llevamos. Y la sartén no. El rodillo tampoco. El pan y la leche sí. Por supuesto. Eso sí. Vale. Es un zombi especial un poco menos especial de lo esperado. Pero bueno. Está bien. A ver. Voy a intentar entrar. El problema es que estoy ahora mismo saqueando. Casa ya a diestro y siniestro. Sin ton ni son. Sin ningún orden. Y después no sé las que he mirado y las que no he mirado. Este vecindario suele tener. Ya lo hemos visto aquí en algún momento. Cajas. En algunas casas. Tienen cajas por fuera. Que las quiero mirar. A ver si. Vamos a cambiarnos la venda primero. A ver si. Tiene algo dentro interesante. Aunque en teoría. Aquí. Ahí están las cajitas esas. Esas cajas no suelen dar. Joder. La que acaba de venir por aquí detrás. No suelen dar recetas. Salvo que estén dentro de algún. Edificio. Tipo almacén. Cobertizo. Etcétera. Bueno. Pues nada. Aquí no se puede hacer nada. Vámonos. Vale. Todavía siguen llegando zombies de la alarma. Durante un rato están ahí. Migrando. Aquellas creo que sí las miré. Estas sí que creo que las miré. Pero yo tengo que ahora mismo pasar noche aquí ya en alguna casa. Y seguramente sea alguna de estas. Si más o menos es factible pasaré la noche aquí. Que hay aquí semillas. Y nada más. Mariona. Uh. Sigilo intermedio. Nivel 3 y 4. Vale. Esto nada. Ya lo tengo. Esto sí. Y las bolsitas de té también. Para hacernos ahí unos té de esos todo. Todo guays. A ver. Para adentro. A ver qué hay por aquí. Aparte de un zombie, claro. Ahí tienes. Una cajita. ¿Qué hay aquí? Nada. Y por acá una radio. Esto ya sabéis. Para la electrónica. Qué mal rollo me dan estas puertas. Por Dios. Entrar ahí. Sin saber lo que pueda haber detrás. Vale. Aquí nada. Otra bolsita de té. Botella de agua. Que se la vamos a meter ya al aerosol. Vale. Esto para acá. Esto, esto, esto. Y esto para acá. El tema de los tenedores va a servir para la forja. Ya lo he comentado. Que es para fundir metales ahí en la forja. Ahí. Pero bueno. Eso hasta que no llegue la forja. Pues no podremos hacer mucho. Y tendremos que dejarlo ahí en stand-by. Voy a dejar las puertas abiertas. Para saber qué han dado por aquí. Pero bueno. Seguramente cuando salga la forja. Si todavía sigo en esta serie. Va a tocar darse un paseo por absolutamente todos los lados. Para coger tenedores, cucharas y cosas metálicas. Supongo que el tema medallones, anillos y todo eso también servirá. Pistola, visor de punto rojo. ¿Tengo aquí destornillador? Sí. Pues píllalo. Quita, hombre. Vale, sí la cogí. Vale. A ver. Una casa. Uh. Por ahí no puedo ir. Jolín, jolín. Bueno, pues nada. Aquí no podemos hacer nada. Madre mía. No me ha quedado. Bueno, que va, que va, que va. Me voy. Que va, que va. Se me ha complicado la noche. Bueno, me ha... Madre del amor hermoso. Tengo que pirar de aquí. Tengo que pararme. No puedo ir corriendo a todos lados porque si no llamo la atención. Y es peor. Así, tranquilo. Vamos a ver. Ahora mismo sé que habían 3, 4 sitios que eran los que quería mirar. Y no he mirado prácticamente 2, 3. O sea que está siendo un poquito infructuosa la salida para buscar el tema de las recetas. Bueno, el tema de las recetas. Mirar esos cobertizos a ver si conseguíamos recetas. Así que... No sé si volveremos más adelante. Pero... Bastante mal. Bastante mal porque está... Precisamente esa zona está muy llena de zombies. Como para intentar jugársela ahí. A ver, esta casa... Alarma. No, vale. ¿Qué tiene usted, amigo? Nada. Pero aquí he visto pasta. Que por cierto, la pasta... Fijaos la cantidad de calorías que tiene. O sea, claro. Calorías si nos las comemos así, tal cual. Lo cual... No daría infelicidad. No. No. Ostras, Pedrín. Qué susto me habéis dado. Pero habéis llegado hasta aquí. Claro, si nos comemos la pasta así, tenemos un subidón de calorías brutal. Pero lo que pasa es que la pasta puede estar bien para hacer recetas y subir unos puntitos de cocina. Así que es mejor hacerlo para eso. Pero claro, pegándonos la pasta ahí, aparte de tener mucha sed, conseguiríamos eso. Conseguiríamos un subidón de calorías bastante importante. Bueno, a ver. Patatas fritas. Esto nada. Y nada. Bueno, tengo que pasar la noche aquí. No me queda nada. Uy, una caja de clavos. Aquí no va. Una caja de clavos. Qué bien. Otra cajita. La madre que te parió. Qué susto. Vamos. No tienes nada. Otra cajita por acá. Con más carbón. Esto sí. Porque mi idea es subirme una barbacoa. Spring intermedio. Niveles 3 y 4. Uh. Mira. Precisamente en el nivel que ando yo ahora. 3 y 4 sería. Vale. Pues vamos a meternos... Aquí hay baño. Sí. Vale. Vamos a pillar una silla. Como siempre. Que por cierto, quiero probar una cosa también. Que por eso me he traído la... ¿Dónde puedo poner la silla? Ahí. Delante de la puerta. Para trancar la puerta. Ahí como las películas de verdad. Quiero... Comeré por el día. Como me dijo Neo Danny. Porque esto no se acelera durante la noche. Pero si comemos y tenemos el bufo positivo, sí se acelera. Así que no nos interesa. Como me dijo... Esto me lo lee fuera de cámara. Ahora... Como me dijo... Como me dijo quién. Como me dijo quién. Vale. Se me ha ido salto al cielo. Iba a decir algo. Pero... ¡Oh! Es verdad que tengo pan. Que por cierto, tengo 3 panes. Y me puedo cortar. Lo que pasa que no sé si con patatas me podría hacer... Tengo crema de cacahuete. Esto sí está bien para hacer más... Para usarlo más en trampas de ratones si tuviera. Ya se me rompió aquella. Así que nada, me voy a comer esto. Me voy a comer estas dos cosas. Y lo siento porque se me ha ido al santo al cielo lo que quería comentar. Justo antes de ponerme a dormir. Ah, vale. Sí. Ya me he acordado. Fijaos qué tontería que me acuerdo. Se me va la cabeza y me acuerdo de nada. A ver, primero esto. Y es que quería probar. Por eso me he traído la palanca conmigo. Porque he mirado. Y en teoría podemos desmontar ventanas. O sea, marcos de ventanas. Mejor dicho. Vamos a llenar aquí el aerosol. Ya que estoy por completo. En teoría, lo que es el marco lo podemos desmontar. Y entiendo que si... Bueno, no lo sé. Si hacemos una... De hecho lo voy a probar. Si hacemos una... Recoger... Ahí está. Con la palanca. Carpintería lo tengo. La palanca la tengo aquí. Y en teoría, no lo sé. Porque no lo he probado. Se debería poder poner cuando hacemos una pared con el hueco de la ventana. Creo. No estoy muy seguro. Vamos a ver. Con esto quitaríamos la... Exacto. La wooden window. Vamos a ver si es verdad. Hay un 60% de probabilidades de que se rompa. Así que... Vamos a ver. Dale un poquito más deprisa, amigos. Vale. Si la tenemos. Lo que pasa es que pesa 10. 10 kilazos. Y se nos ha quedado aquí el marco. Fijaos. Todo feo. Y diréis... ¿Y para qué quieres eso, Dito? Pues... Jope. Porque puede estar bien, ¿no? Me voy a llevar una. Puede estar bien para hacernos ventanas así un poquito más bonitas. Porque muchas veces hacemos las casas nosotras. Nosotros así en plan... Que tengo una palanca, ¿vale? Nos hacemos la casa y ponemos paredes de ventanas y tal. Y se queda un poquito feo ahí el hueco. Un poco... Un poco cutre, ¿no? Entonces ponerle una ventana puede quedar más bonita. LOL. Otro zombie especial, ¿vale? Y eso pues la verdad que me mola. Ya sabéis que estoy en plan bricomanía. Y quiero... O... O... El Chardonnay. Esto sí me lo voy a llevar. El aerosol creo que no lo voy a coger ya. Pero esto sí. El aerosol creo que lo voy a dejar. No me interesa ya en absoluto. Y esto tiene 20, 20, 20. 20, 20, 20, ¿vale? Sí, me lo voy a llevar también. O sea, me lo voy a llevar es un hecho. Pero estaba pensando en si me lo bebía ya. Vamos a quitarle a la pistola ya el accesorio. Para dejarlo aquí. Quitar accesorio. Aunque creo que ya visor de punto rojo sí lo tengo. La pistola para usted. El visor para acá. Y el destornillador para acá. Y bueno, vamos a intentar el último acercamiento a la zona de los garajes y de los cobertizos. A ver si podemos sacar algo en claro de allí. ¿Cuántos? Vale, todavía me quedan 10 estacas. No hay problema. A ver si podemos sacar algo en claro de allí. Y veis, ahora esto es lo que os estaba explicando antes. En la 3415, en la última actualización, lo que metieron es que antes sonaba ese sonido que ha sonado ahora. Ese uuuh, ee, 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 ee. Solo sonaba cuando consigamos un punto aquí. Pero ahora nos suena cuando tenemos también alguna habilidad disponible para desbloquear. Siempre y cuando también tengamos puntos aquí. Cuidado, ¿eh? Es decir, que si se nos pone aquí un cuadradito para poder desbloquear. Ya sabéis que se pone así totalmente en gris, no con el más. Y no tenemos ningún punto, no suena. Pero ahora suena cuando conseguimos un punto aquí o cuando tenemos una habilidad que podemos desarrollar. Así que vamos a desarrollar paso ligero que tenemos puntos aquí para regalar. Ya sabéis, si queréis puntos me lo decís, que tengo un montón. Y vamos a intentar, como digo eso, el último acercamiento antes de terminar el vídeo. Tú, ven aquí. Estoy usando el cuchillo de cocina. Que bueno, más o menos me da igual, pero quizás no debería usarlo para poder cortar el pan. Que de hecho creo que lo voy a hacer. Voy a cortar todo el pan. A ver dónde está. Cortar todo. Y ahora sí, ahora usted utilice el cuchillo que quiera antes de que se rompa. ¿Por qué? Pues porque creo que con pan, a ver. Preparar sándwich con crema. No. Soy así que no me molaría tanto. Crema de cacahuete. Pero podemos hacer, si tuviéramos, encontráramos alguna cosilla interesante, nos podemos hacer alguna receta. Y eso sí, y eso sí está bien. Hacernos alguna recetilla de comida. Con, en plan, sándwich o hamburguesa. Muchos zombies de hoy, yo. Para estar con tonterías. Entiendo y supongo que los objetos, esto ya de cara a la forja, los objetos metálicos que estén rotos podremos usarlos también. Es decir, si se nos rompen los cuchillos, podremos usarlos en la forja para fundirlos. Espero que piensen en eso y no cometan la absurda cagada de... Ups, otro punto. Vale, en sigilo. Pues venga. Le damos. Ahora, como veis, es mucho mejor el... Como lo han dejado el tema de... Aquí dentro hay gente... Es que hay tanta gente que no pueden ni salir por la puñetera ventana de todos los que hay. Que digo que ha quedado mucho mejor. Ahora, eso de que te avise cuando ya sea consigas un punto, como tengas una habilidad por desarrollar. Disponible. Vale. Nada. Esto que estoy haciendo... Para lo único que sirve es para poner un bonito contador de zombies muertos. Porque ya sabéis que volverán a respawnear. Pero bueno. Así también va soltando... LOL. Porque se me ha puesto ahí lento. Vale. Pero bueno. También por lo menos vamos mirando y nos pueden salir zombies especiales. Y que nos pueden dejar algún tipo de loot interesante. Que dicho sea de paso. Cuando esta serie se acabe. En la siguiente va a ser sin mods de ningún tipo. Esta serie ha sido con mods para probar. Algunos mods y tal. Ya he dicho al principio del vídeo. Voy a quitar el cargo back para el siguiente episodio. Cuando llegue a casa. Y descargue todo lo que tenga. Lo quitaré y pondré... Me pondré mochilas normales. Porque lo veo demasiado cheto. Y posiblemente... Bueno, posiblemente no. Ya seguro. Me quedaré solo con el vanilla patch. Que es el que está. Y ya para la siguiente serie. Como digo. Pues no habrá mods. Jugaremos con el juego tal cual. Yo sé que esto. Pues lógicamente puede ser un poco frustrante. Después de venir aquí y ver estos pedazos de zombies. Que te dan muchas cosas. Pero bueno. Ahí está la gracia. En que conseguir de nuevo la dificultad original del juego. A ver. Algo por aquí. No. Pues nada. Vamos a ir buscando ya. De que son la una. Venga. No vamos a casa. No vamos a casa. Aquí al fin y al cabo. Tengo que revisar. A ver dónde estaban los... Rebuscar intermedio. Nivel 3, 4. Ups. No me ha dado tiempo a ver qué tenía el otro. Creo que no tenía nada. No me ha dado tiempo. Vamos. Bueno. Nos vamos a ir a casa. Vamos a dejar todo allí. Y... Y no sé. La verdad. Creo que me han faltado algunos cobertizos. A ver. ¿En serio? Hola. No voy a poder salir por ahí. Pues no me la juego. Por aquí esta zona está bastante llena de cobertizos. Pero no sé si son un poquito más abajo. O... No sé. La verdad. Me he perdido. He mirado el mapa un poco antes de ponerme a grabar. Pero ya veis que... He visto un par de ellos y los demás no. Pero vamos. Que tampoco que Muldraub se caracterice por tener una gran cantidad de cobertizos o garaje. Y por tanto pues... En ese sentido tenemos esa tara de las recetas de trampas. De trampas. ¿Qué podemos hacer? Quizás... 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 Nos podamos dar un salto a West Point. Prepararnos bien. ¿Pero qué coño? Bueno. Aquí ya los FPS directamente han desertado. Se han ido. Han dicho... Bueno. Nos vamos. Claro. Normal. Ahora mismo pueden haber 100 zombies. No. Por aquí no puedo salir tampoco. Pueden haber... Un disparo también. Para que la fiesta esté completa. Puedo haber tranquilamente ahora mismo en la zona donde estoy pues más de 100 zombies. Entonces es normal que ahí petardee el juego. Y más que he activado todo en 3D. Los zombies y los cadáveres y todo. Vale. El disparo fue hacia allí por lo que veo. Así que nada. Pues lo dicho. Posiblemente pues habrá que planear un viajecito a West Point. Un viajecito a West Point. Cuando posiblemente vuelva a salir la próxima cosecha de patatas. Tendremos bastante comida para ir. Nos llevaremos una tienda de campaña que creo que tenía. Nos llevaremos... Creo que tengo varios aerosoles. Nos llevaremos un par de aerosoles llenos de agua. Con eso vamos sobradísimos. De hecho yo creo que con uno vamos sobrados. Y aquí he entrado. Yo creo que no. Así que vamos a ver. Iba a decir a raidearlo. Vamos a darle un vistazo a este edificio. Ya nos lo quitamos de encima. Y haremos eso. Irnos ahí a West Point. Que allí tenemos pues millones y millones y millones de garajes. Y digo yo que ahí sí que encontraremos recetas de trampas. Es que si no ya no sé dónde podemos encontrarlas. Así que vamos a mirar esto. Que yo creo que aquí... Este sí lo miramos en su día. Este sí lo miramos porque vinimos aquí precisamente por el tema de las recetas. Pero este no. Este es el que me interesa echarle un vistazo. A ver qué hay aquí. Revista de agricultura. Agricultura avanzada. Un libro. Este me lo voy a llevar. Lo voy a llevar por si me da el arrebato de comerme la pasta seca. Esto me lo voy a comer ya. Botella de agua. El helado imperecedero. Esta botella también me la voy a llevar. Todo lo que sea agua, bienvenido sea. Tortitas podrido. Esto es un ítem nuevo que metieron hace poco. Magdalena. Me la pillo. Esto nada. Y ya no hay más nada aquí. Vale. Y aquí abajo supongo que hay verduras pero podridas. Supongo. Ah, pues sí. Hay verduras podridas, sí. Salvo que te puedas comer un libro. Bueno, pues nada. Deja esta puerta abierta. Para saber qué han dado por aquí. Por lo menos estas que voy... Ya saqueando. Iré dejando las puertas abiertas para hacerme una idea de por dónde han dado. Y nada más que eso. Pues nada. Ahora llegaré a casa. Lo que haré será leerme el libro que tengo por ahí de Spring. De nivel 3-4. Que creo que es el que tengo. Tengo también que desmontar todos los objetos de electrónica que tengo por ahí. Que tengo mogollón. Eso lo haremos en el principio del siguiente vídeo. Lo pondremos ahí en cámara rápida. Para ver a qué nivel llegamos. Yo creo que el nivel 1 lo pasamos sobradamente. No sé si el nivel nos dará para el nivel 2. No creo. Pero bueno. De todos modos la electrónica es muy difícil de subir. Porque lo más interesante es con nivel 5. Que podemos hacer las lámparas con pilas. Y eso sí que molaría. Porque da una iluminación bastante interesante. Pero vamos. Que es imposible prácticamente. Por lo menos a corto plazo llegar a ese nivel. Quizás dentro de 80 episodios. Si seguimos consiguiendo radios y tal. Si se pueda. Pero a este nivel. Y a esta velocidad. Pues no. Y qué más. Y nada más. Tenemos todo leído. Tengo que mirar a ver el tema de la agricultura. Ya digo. Cuando me crezcan esas patatillas. Posiblemente desde que me crezcan. Que no creo que le queden muchos días más. Pues planearemos irnos a West Point. Porque es un viaje largo. Necesitaré bastante comida. Por lo menos me llevaré 50 o 60 patatas. Porque todavía. De hecho todavía tengo un montón de patatas aquí. O sea que tampoco es que necesite muchas. Pero para dejar también plantadas aquí más patatas. Y agua sí. Agua sí. Me llevaré por lo menos. No sé cuántos aerosoles tengo. Pero el que tengo lleno. Y por lo menos uno. Y si pueden ser dos más. Tres en total. Me los llevaré. Y simplemente iremos a West Point. En busca de recetas. Sé que allí podemos sacar muchísimos materiales más. Muchísimos clavos en la fretería y tal. Pero no. No porque si no. Nos volvemos locos. Y además como. Mi idea es ir sin el cargo back ya. Pues más que más. O sea que tampoco podemos ir ni muy cargados. Ni traernos de allí. Medio. Media ciudad. Así que nada. Estamos llegando a casita. Y bueno. Pues lo dicho. Ahora me quedaré yo aquí para leer el libro. Y para colocar las cosillas que traigo encima. Bueno. Colocar. Dejarlas por ahí tiradas. Y. Ah. Bueno. Sí. Antes de nada. Lo que voy a hacer antes de irnos. Es esto. A ver. Esto sí que lo vamos a mirar. Quitar la soga de tela. A ver si es verdad que se puede poner. Esto. Aquí. Necesito el martillo. Un martillo. Pero vamos. Que sí. Se ve que sí. Construir. No. Esto. Esto. Oh. Qué guapo. Que podemos ponerle marcos de ventanas. De verdad. Pónselo ya. Oh. Cómo mola. Mira qué bien. Y. Soga de tela. Aquí. Ahí. Vale. Tenemos esto. Y. Necesito un clavete. Un clavete. Aunque es una tontería. Prefiero tenerlo sin. Sin el marco de ventana. Pero. Joder. Cómo mola. Eh. Podemos ponerle marcos de ventana a nuestra casa. Para que quede más. Más nice. Pues muy bien. Pues muy bien. Me ha gustado. Pensé que no se podría. Pero sí. Sí que se puede. Así que nada. Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos. Me quedo yo ahora aquí ordenando. Bueno. Ordenando. Ya sabéis. Stackeando. Aquí los ítems por parecido. Esto todavía no está. Pero debe estar a puntito de caramelo. Joven todavía. Y ya digo. Cuando salgan. No sé si. No sé cuáles me van a salir primero. Pero ya están casi más o menos al mismo nivel. Estas no. Pero todas estas. Sí creo que van a salir más o menos por el mismo momento. Las recogeremos. No sé si será para el siguiente episodio. O para dentro de dos más. Y planearemos irnos a West Point. A buscar recetas. Únicas y exclusivamente. Nada más. Y si las encontramos bien. Nos vendremos. Y ya empezaremos a sobrevivir aquí. Pues como nos vengan ganas. Y meternos de lleno ya. En la carpintería. Sí tengo una tienda de campaña que la acabo de ver. Así que nada. Muchas gracias a todos. Por el apoyo. Por los comentarios. Por los likes. Por los dislikes. Bla 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 bla. Y recordad que tenéis el grupo de Steam. Proyosomboy Hispano. Lo podéis ver siempre en la descripción del vídeo. Al igual que los canales de esa gente. Tonais. Que son Sajiel. Linfo SJ. Y Noirsus Amisha. Que se me olvida. Que tienen muchos mapidios. Y otros juegos. Y tal y tal. Quaspas cual. Así que nada. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.